Este apartamento, este apartamento tiene dos cuartos, dos baños, vale 60.900, este es el primer cuarto, este es el segundo cuarto, con el baño, este es el segundo cuarto con el baño. Este es el segundo cuarto con el baño principal, este es el cuarto principal, este es un clóser, estos son otros dos clóser, tiene su ventilador, tiene carpeta o cosas, este es el aire acondicionado, este es el segundo baño o baño social. Esta es la cocina, esta es la cocina, con la nevera, con la estufa y esta es la parte principal. Esta es la cocina, con la nevera, el microondas, la estufa, el lavaplatos. Este es el primer piso, tiene aquí una salita por fuera. Este apartamento está muy bonito, están pidiendo 61.900. Llamará Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias.